Hola, buenas tardes. Me vuelvo a grabar un vídeo para decir que estoy bien, que probablemente salga de aquí a un rato. Y lo que he dicho en los anteriores vídeos, espero no encontrarme con ninguna sorpresa, no soy una delincuente, no me dedico a cometer delitos, no tengo ninguna enfermedad mental ni trastorno de ningún tipo, quiero que dejen de hacer falsas acusaciones y de poner denuncias con falsas acusaciones, de contar y escribir mentiras, ya llevan muchos años, ya sea por un beneficio, por algún favor o para causarme daños y perjuicios. Tengo que salir, no quiero encontrarme con ninguna sorpresa, ni que nadie se pueda acercar a mí a causarme daños o pueda entrar en mi vivienda sin mi permiso y consentimiento. Yo no vendo, ni he vendido, ni regalo, ni he regalado, ni vendo, ni he vendido mi piso de fanario de mar. El de Barcelona tampoco. Ni di permiso ni consentimiento para que entraran en mi vivienda e hicieran lo que han querido. Eso es usurpación de la vivienda. Si entran aquí es usurpación de la vivienda y aquí allanamiento de morada. Yo no doy permiso. Simplemente es eso. Que no se vuelva a acercar a nadie a mí para causarme daños o con alguna detención ilegal y arbitraria con falsas acusaciones para causarme más daños y perjuicios. Yo he realizado unos estudios aquí y han sido para poder encontrar un trabajo. Y no quiero que esto que están haciendo me siga repercutiendo en mi vida laboral, personal y social negativamente. Porque me está repercutiendo negativamente. Esto no me está favoreciendo para nada. Entonces, yo tengo derecho también a reclamar si mis derechos fundamentales se están vulnerando y llevan años haciéndolo y si se están permitiendo abusos y maltratos la mayoría de las veces en estado de indefensión. Bueno, para informar y bueno, y para desearos que tengáis un buen día o una buena tarde. Adiós.